Amigos, bienvenidos nuevamente a Entrevistas con Esterefónica, y hoy estamos con alguien muy especial, Giorgel, quien está estrenando un super hit del R&B, Desilusionándome. Giorgel, bienvenido a Esterefónica. Hola Diego, pues mucho gusto, mucho gusto, aquí andamos, pues sí, con la desilusión, con la tristeza, pero pues con mucho R&B, mucho swag, y con Ima Sol, y con Iferraz, buenos amigos, aquí haciendo lo que nos gusta hacer. Ok, para la gente que no te conoce, eres muy conocido, pero para los que de pronto apenas están llegando a Giorgel, y a tu música, contémosle un poco a la gente quién es Giorgel, y de dónde se inspira para sus letras y canciones. Sí, pues, pues, yo soy regio montano, soy de Monterrey, y México, para los que no conocen particularmente México, y pues soy regio montano, y tengo ya muchos años escribiendo música, Llevo como siendo compositor buen, y bueno, pues, me animé a hacer este proyecto artístico, hace como un poquito más de dos años, es un proyecto nuevo, y pues, este, pues, hemos ido sacando música, siempre he sido un amante del soul, del funk, del R&B, y de todo lo relacionado en estos géneros, y me gusta muchísimo experimentar con el lenguaje en español, creo que hay una gran oportunidad para hacer música muy chida, el jazz también, y pues sí, ese soy yo, y la mejor manera de conocerme es escuchar mi música, porque todas las canciones son cosas reales, son cosas que me han pasado, o que me están pasando ahorita, entonces, pues, pues, ojalá que se den la oportunidad de conocerme por medio de mi música. Perfecto, Jorge, ya te hemos visto explorando el R&B, canciones como la que hice con Mavilan, demasiado bueno, como ese sonido de R&B, ¿por qué escoger este tipo de ritmo en un mundo plagado de reggaetón y otras cosas? Pues es que yo creo que uno, cuando uno hace la música que, 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 que lo ayuda a expresarse mejor, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad no escogí el R&B, yo creo que, o el soul, o lo que sea, yo creo que así me salen las canciones, este, y así me salen las melodías, y así me sale, es mi manera muy particular de expresarme como artista, ¿no? Y yo creo que así es la música. Obviamente, es verdad eso que dicen, que una buena rola jala en muchos géneros diferentes, pero yo creo que la manera en la que una canción nace es muy importante, porque cuando una canción nace en un, de un, en un género, o de una manera, o de la inspiración de una persona, pues, pues se puede, se siente la esencia más, ¿no? Ok. Hablemos específicamente de Desilusionándome, ¿cómo, cómo se armó esta canción? Me imagino que estás pasando de pronto por un momento de desilusión, ¿y cómo se llegó a la colaboración con Ima Sowin Ferraro? Sí, oye, también que mencionaste la canción con Mavilan, que Mavilan, pues, obviamente es colombiana, y que la quiero muchísimo, y, pues, nada más ahí un paréntesis pequeño de cuánto la admiro, cuánto la quiero, y lo importante que me parece que es Mavilan como artista en Colombia. Entonces, quería como recalcar eso, por eso le invité a mi proyecto. Me parece, me parece una persona muy única y muy especial, y me parece un, un, una gran artista. Este, mira, esta canción de Desilusionándome, pues, pues, sí, o sea, realmente fue una, fue la colaboración con Ferraz y con Ima, se dio completamente a distancia, es una canción que fue escrita completamente en condición pandémica, y más Sol Ferraz y yo no nos conocemos en persona, y nunca nos hemos visto. Entonces, básicamente, pues, 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 nos, nos, nos juntamos a ver así como tú y yo ahorita estamos platicando, ¿no? Y nos juntamos a platicar y nos juntamos a vibrar con un concepto que originalmente habíamos desarrollado Ferraz y yo juntos, basado en una melodía que, y una, y la letra de esa parte que dice Desilusionándome Esa parte, todo ese corito a mí se me ocurrió en un, en un momento como triste, que, que estaba teniendo una fuerte desilusión, y, y de ahí se lo conté a Ferraz, y, y Ferraz y yo empezamos como a desarrollar un concepto, y después juntos se lo contamos a Ima Sol, y, y ella le metió ahí su sabor, que finalmente terminó cerrando la canción, y, y que, pues, yo creo que, que salió algo ahí, muy chévere. Ok. ¿Qué tal es trabajar con Ferraz, pero aparte de eso como productor, porque para los que no sabían, Ferraz fue quien produjo la canción? Sí, pues, eh, Ferraz es, es una persona muy, tienen un, un, muy chill, es una persona tan chill, es como difícil imaginar lo chill que es, porque, porque él realmente, yo no me lo puedo imaginar teniendo un problema con absolutamente nadie, este, es, es una persona, es venezolano, y, y, y es una persona, eh, que, que se ha forjado una carrera como músico, como productor y como artista en México, entonces, y, y que, a la cual yo admiro muchísimo, y tuve la oportunidad de trabajar con Ferraz la primera vez, eh, para un track anterior que se llama Míranos, que fue un feature con Monogem, y, y Ferraz produjo Míranos, eh, entonces, yo, a mí me gusta mucho que, que Ferraz es como muy jazzero, como que Ferraz es un, es un músico jazzero, que, que, que fusiona mucho, eh, el jazz con el R&B, y con el soul, y con cosas diferentes, entonces, eh, pues sí, fue, fue muy chido armar esta canción con él, y, y, y pues, eh, pues, como que ya es ser parte de, del camino de él, ¿no? Y que él sea parte del camino mío, y, 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 y es un, es un maestro seguro, eh, le he aprendido muchísimas cosas. Ok. Eh, Jory, ¿cuál ha sido la reacción hacia la canción del público joven que de pronto no está tan acostumbrado a este tipo de ritmo R&B, o no lo conoce, definitivamente? Pues yo creo que, eh, este ritmo como de R&B es, es, es como, pues no sé, es como más el tabú de, de que ahora le dicen mucho R&B latino, pero realmente siempre ha existido de alguna u otra manera, sobre todo en la música americana, entonces todos los chavitos que están escuchando The Weeknd están escuchando R&B, todos los chavitos que están escuchando Justin Bieber, están escuchando R&B, todos los chavitos que están escuchando, eh, Ariana Grande están escuchando R&B, ¿sabes? Pero en, en Estados Unidos el R&B forma parte del pop, de la misma manera que como en Latinoamérica el reggaetón forma parte del pop, ¿no? Entonces yo creo que, que están muy familiarizados ya con los sonidos, es más como, como hay una nueva ola de muchos artistas que, yo creo que lo que está pasando es que el R&B se está integrando mucho al pop, entonces como, como hay una ola de, de muchos artistas que están como, como, como siendo más reconocidos dentro del género, eh, yo hemos sentido con Desilusionándome una, una, una reacción muy chida, la verdad que, que se ha sentido un impacto, eh, muy, muy importante, eh, por parte de las personas que, 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 que la han llevado a, a cosas muy chidas, a, a portadas en, 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 en playlist, eh, a, a diferentes artículos, eh, de, de prensa, como que ha tenido una cobertura muy chida, yo creo que, que la tercia de artistas, eh, pues no sé, como que encajamos muy bien, somos artistas que, que tenemos como gustos muy similares, y, y nuestras voces como que se amalgamaron muy chido, este, y, y pues realmente, eh, yo es, creo, creo que es mi, es mi primer canción de desamor así heavy que lanzó, eh, antes todas han sido más como de, 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 de enamoramiento, de pasarla bien, y, 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 y como que eso tiene un impacto fuerte en la gente, o sea, a la gente le gusta sufrir. Ok, eh, Jorge, este tema es como una nueva etapa musical para ti, y viene en el nuevo EP que se llamará Oscuro, está próximo a lanzarse, y viene después del EP Claro, ¿qué ha pasado entre esa dualidad en la vida de Jorge, como artista y como persona entre lo claro y lo oscuro? Uy, pues, pues sí, precisamente, eh, yo siento que, que cuando uno va sacando las canciones y va, 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 siempre como que uno tiene un orden de cómo van a salir las cosas, pero realmente ya cuando salen te das cuenta de cuál era su propósito, ¿no? Entonces, es muy curioso que, que Desilusionándome sea el primer track del EP Oscuro, cuando realmente me parece muy curioso que, que, que siento que la desilusión es siempre, es un puente a la oscuridad, muy fuerte, ¿no? Es un puente a, 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 a lo mejor a la tristeza, a sentimientos de, de rencor, de resentimiento, de, este, de adicción, de, de, de cosas duras de tu pasado, o de mi pasado, de, 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 de cosas que a lo mejor no he querido hablar mucho porque no, no, no estaba listo para meterme en tantos pedos, porque me estoy metiendo en pedos por hablar de estas cosas, y, y este, y, y a lo mejor muchas, las canciones que vienen también son de todos estos temas de los que acabo de hablar y también es muy explícito, o sea, Desilusionándome es como una entradita muy light, pero, pero vienen cosas heavy, vienen cosas dark, entonces, este, pues bien, la verdad que, que siento que, aunque, aunque estoy reviviendo muchas de las cosas de las que hablo, porque oscuro es como una precuela de claro, o sea, oscuro tuvo que pasar para que claro saliera, pero lo estamos sacando al revés, entonces, pues, pues, pues sí, claro, claro y oscuro van a terminar siendo los dos motores del disco, eh, claro oscuro, y, este, y bueno, pues, pues hay que, hay que mostrarse uno como es, ¿no? Hay que mostrarse uno completo y es lo que estoy tratando de hacer. Ok, Joriel, hemos visto colaboraciones también importantes, explorando otros ritmos, por ejemplo, en Nova Nova que grabaste con este mando. ¿Hay otras participaciones que estés pensando hacer con colombianos o con otras personas que vengan pronto? Seguro, ya los colombianos no me los puedo sacar, o sea, yo, aunque quisiera, ya, ya a los colombianos son como, como los traigo clavados en el corazón, son, son, son de verdad gente que son tan fácil de querer y tan fácil de, de, de querer ser parte de lo que hacen. Mi mejor amiga es colombiana, también es compositora, se llama Jimena Muñoz, eh, mi, 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 y, bueno, Juan Pablo que, que produjo la gran mayoría de las canciones de Claro es colombiano, eh, mi, eh, ahora el productor con el que estoy trabajando ahorita, que estoy haciendo mucha música con él, Juan Galeano, también es colombiano, entonces, eh, Oscuro viene con mucho Juan Galeano, entonces Oscuro también trae mucha colombianidad por muchas partes, y, y a mí me hace muy feliz, me hace muy feliz que, que haya encontrado tanta sinergia con, con este país tan bello que aún no conozco y que, bueno, esta pandemia no me lo ha permitido, pero, pero tengo muchas ganas de ir. Bueno, definitivamente tienes que venir, pues, para que sientas la colombianidad como es, exacto, 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 con más derecho. Sí, pero, ¿qué viene para Georgian en el futuro cercano? Nuevos proyectos, presentaciones, ¿qué viene por ahí? Sí, de hecho, no sé si era la presentación, creo que hay una presentación, ¿no? Y no, al fin, no me acuerdo, creo que por aquí no me acuerdo. ¿Qué dice Abilidad? ¿Está en el National Latin X Conference, por ejemplo? Sí, sí, creo que es, no sé si es mañana o es hoy, pero. Estoy a las 8 p.m. ¿Perdón? Estoy a las 8, en el National Latin X Conference. Sí, estoy a las 8 p.m., este, estamos ahí presentándonos, es una, es una presentación pregabada, obviamente, porque yo no sé ni cuándo es, pero, pero, es una presentación en vivo, y, eh, donde voy a estar cantando Casa, eh, que es una colaboración con Katsu Oso y que ahora estoy haciendo una versión que nunca he cantado, Katsu Oso tenía por ahí un rap, entonces estoy ahí rapeándole y también estoy cantando Desilusionándome Solo, para que me vean cómo saco mi Ferraz y mi mazul que traigo adentro, este, y, y sí, es un, es un evento muy importante porque, fíjate, Diego, que creo que es muy importante hablar de este tema de la gente que vive con, con, con VIH y, y de todos los tabús alrededor de lo que existe en nuestra sociedad hacia el VIH y hacia la gente que vive con él, ¿no? Entonces, eh, es mucha información, es una conferencia espectacular, eh, y, y me he tomado mucho tiempo para estudiar más el tema, me ha servido mucho para aprender muchas cosas y yo mismo desencajarme de varios tabús que hasta yo no sabía que yo tenía al respecto y, y varios juicios que me había formado al respecto, como que siento que cuando hablamos del, del VIH siempre no nos imaginamos de lo que eran los ochentas o en los noventas, ¿sabes? Este, y ya no es así, ya hay muchas alternativas de, de salud, ya hay muchas alternativas de ayuda, ya la gente puede tener una vida sexual, eh, eh, feliz y, y fuera de riesgo, entonces, eh, es importante, es importante que, que, que apoyemos estas iniciativas y yo me siento muy honrado de que, de que me invitaron a, a cantar para, para este evento. Este, después de eso, pues, pues viene, pues viene Pride, que, que te imaginarás que Pride, pues es algo importante para mí, este, como miembro de la comunidad LGBT y, y pues este, realmente, eh, pues estoy muy, muy emocionado porque viene algo con Pride muy dentro de oscuro, muy muy explícito, muy fuerte y, 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 y con mucha de la rabia, como que no había podido expresar, he, he, he hablado de cosas relacionadas con, con, con Pride o con la comunidad, pero no había podido expresar la rabia, eh, que, que tengo al respecto de, de, de varios temas sociales dentro de esto. Entonces, vienen canciones fuertes por ahí, eh, 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 en Pride y, 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 pues, bueno, pues este, ojalá que, 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 que las puedas escuchar cuando, cuando salgan. Claro que si lo vamos a escuchar y les vamos a hacer el review, por supuesto. Para terminar, ya para ir terminando, ¿qué ha desilusionado a Giorgel? Ay, pues yo creo que las cosas que más amas son las que te causan desilusión. Eh, eh, yo creo que algo, tienes que amar mucho algo, tienes que estar muy ilusionado, tienes que tener, tener tu corazón bien puesto en algo para que te lo roben y te lo rompan así. Yo creo que, que en mi caso, eh, pues a mi amor, a, 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 a mi pareja, a mi todo, yo creo que, que, que algunas de las desilusiones más fuertes, y de hecho la que comenzó con esa canción, fue precisamente un problema, una discusión muy fuerte que tuvimos, una diferencia de, 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 de pensar muy dura que tuvimos, que a mí me pegó muy duro, y que tuve que, que como que, que, que agarré el carro, me fui manejando, y, 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 y dije, tengo que ver desde afuera esto, y siento que primero pasé por la desilusión, pero luego también tuve que pasar por esa desilusión y esa tristeza para llegar a la compasión, y a la comprensión, y al entendimiento, y ahora que, que hablaste el no a no a, precisamente, ah, yo grabe el no a no a porque Juan Gabriel, eh, Alberto, tuve la oportunidad de conocerlo, y tuve la oportunidad de pasar tiempo con él, y siempre le quise hacer un tributo, y el día, eh, el día que pasé con él, que fue el día antes de que falleciera, eh, eh, nos, nos dijo algo muy importante, y nos dijo, asegúrense de, de, el secreto para que puedan estar juntos toda su vida, es que, es que se amen, se, se comprendan, eh, se respeten, y se perdonen. Entonces, eh, creo que tuve que pasar por esa desilusión para llegar como que esa compasión y ese comprende, y ese como el poder comprender, pero sí fue muy duro al principio, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, ahí creo que ahora, pues, estoy, estoy hablando de, de, de temas que no estaba hablando antes, y bueno, bueno, aparte, aparte de todo ese choro, y todo ese drama, y toda esa telenovela que te acabo de contar, este, pues, pues, eh, yo creo que, que vienen más canciones que, que hablan de, de, de temas dentro de esta oscuridad. Bueno, pues, ahí tienen ustedes a Giorgio, muchas gracias por estar con nosotros en Esterefónica, esperamos que sigas cosechando muchos éxitos, sobre todo con este Art&Beat que tanto nos ha gustado, bueno, bienvenido siempre a tu casa Esterefónica. No, 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 gracias, gracias por la oportunidad, y espero platicar con ustedes muy prontos, ir a Colombia y verlos, ¿ok? Por supuesto, muchos éxitos. Adiós, chao.